Hola amigos, hoy 3 de enero de año 2024, comenzando la semana nos encontramos por Gran Vía a una de las calles principales de Capital Española así que les voy a mostrar un poco cómo está, aún sigue todavía decorado de fiestas navideñas, recuerden que esto dura todavía hasta el 6 de enero que es hasta los Reyes Magos, ya después ya pues empiezan a quitar ya todo esto así es, y todavía están así todas las calles, como pueden observar por aquí al fondo miren cómo está de iluminado, colores bien llamativos, verdes, amarillos, blancos, rojos miren, estamos en Gran Vía exactamente, amigas y amigos estas horas de la noche, estamos casi para 9 de la noche, así está el movimiento clima, hoy día ha estado no tan frío la verdad, templado ha llovido en transcurso del día, casi hasta 2, 3 de la tarde pero en la tarde ya no, ahorita en las horas de la noche tampoco ya no está lloviendo así que está todo tranquilo, no corre aire, la verdad como les digo no hace tanto frío está fresquito, y por aquí les voy a mostrar justo, estamos al frente de H&M, Primark las tiendas más conocidas pues especialmente pues de nosotros que el Primark es súper económico, ropas económicos, H&M también H&M están súper ofertas para aquellas personas que tal vez quieren comprar sus ropas recuerden que en enero estamos ya en meses de rebaja temporadas pues que ya todo prácticamente baja, así que pues aprovechar, comprar si es posible ya para el próximo año entonces amigos, nada, eso quería compartirles que estamos en Gran Vía que está en Madrid, para aquellas personas que tal vez no lo saben este está en Madrid y por aquí mira, pasan autobuses, pasan buses también de turismo, de todo hay mucho movimiento, pero no tiene nada que ver con el movimiento de antes de Navidad porque antes de Navidad había demasiado tú estas horas por estas calles no podías caminar era como hormiga, la gente como hormiga pero ahora ya ha bajado bastante ya no hay tanto, ya casi va normalizando porque normalmente pues aquí en esta calle hay gente así siempre porque hay mucho turismo obviamente bueno amigos, entonces pues nada, eso quería compartirles espero que les haya gustado este video más adelante también les estaré compartiendo más de estos lugares maravillosos también en otro video y ya les voy a estar compartiendo de los rebajas y descuentos en tiendas más conocidas aquí en Madrid, España entonces conmigo será hasta el próximo video mi gente ¡Adiós!